Sabemos cuando se trata de negociación de dinero, un aumento de sueldo, todos somos conscientes que no es fácil arreglar ahí nomás, ¿no? Sí, fue una reunión casi de dos horas y algo, a lo cual hemos llegado a un acuerdo con el Ejecutivo. El aumento salarial de este año va a ser un 29% en total, un 20% a partir de ahora del mes de marzo y el otro 9% a partir de julio. ¿Esto es por todo el año? Es por todo el año, nosotros arreglamos por todo el año, lo que vale aclarar es que no es acumulativo, pero sí pensamos que llegamos a un buen acuerdo y bueno, agradecer la predisposición del Ejecutivo como siempre, ¿no? Bien, Silveira, ¿se habló algo de los premios, se habló algo de la antigüedad que hay? Sí, se estuvo hablando un poco del tema de eso, bueno, vamos a ver a partir del año que viene si lo sentamos a negociar sobre ese tema, ella está de acuerdo que por este año, o si nosotros pusimos de acuerdo que este año no íbamos a tocar ese tema, porque bueno, por el tema del incremento salarial se le ponía un poco difícil, le planteamos unos puntos antes de llegar al acuerdo del aumento, de que se podía haber algún acuerdo en descongelar, aunque sea un punto, ella dijo que no, que le diéramos un tiempo hasta el año que viene, a ver si podíamos, el año que viene, sentarnos a negociar sobre eso, ¿no? Bien, ¿qué hay en cuanto a los premios? Y bueno, en cuanto a los premios también los vamos a sentar a negociar, ¿no? Cuando llegue el momento de cada día, como el día municipal, después el día del trabajador, así que eso son, tenemos que sentarlos a negociar, ¿no? Como todos los años. El premio más cerca que tienen es el del mes de mayo, ¿no? Sí, sí, ahora el primero de mayo, bueno, contamos con la buena predisposición del Ejecutivo, como Elma lo había dicho la semana pasada al aire con ustedes, en los micrófonos de cadena cerca, los premios estaban, lo que sí no sabemos es el monto, bueno, es cuestión de negociación también para ahora, para mayo, ¿no?